Ante los constantes actos de violencia a mano armada, en esta ocasión el ministro de Interior y Policías Jesús Chubásquez aseguró este miércoles que a pesar de que iniciaron la ejecución de un plan que garantice la seguridad ciudadana, tomará un tiempo razonable reivindicar a la Policía Nacional. Una policía que el proceso de formación de un policía de hace meses y muchas veces, la mayoría de las veces se sacaban los dos meses. Ese es el policía que está en la calle. Nosotros estamos dando pasos agigantados para tecnificar la policía, para producir un proceso de reentrenamiento de la policía y de depuración de la Policía Nacional. Precisamente ya, a mediados del próximo mes, viene el director de la Policía de España con un equipo de personas que van a colaborar con nosotros en todo ese proceso. Usted vio esta semana lo que hicimos con relación a dotar a la policía de tecnología. Se va a iniciar un proceso de licitación para la compra de 7000 chalecos antibalas y de cámara bodycam para nosotros saber las actuaciones de cada policía. Es decir, se está dignificando el trabajo de la policía, mejorando sus condiciones y para el próximo año se va a mejorar más las condiciones salariales. Es decir, nosotros estamos haciendo todo un plan tendente a tener la mejor policía en las mejores condiciones para hacerle frente al tema de la delincuencia de la República Dominicana. Ahora, no es un tema que se puede resolver de un día para otro, porque usted no tiene como teucar, los policías tal vez que necesitamos, que hay que formar. Y ese tema, por eso siempre he dicho que tiene que ser un tema de la sociedad dominicana. Somos todos los dominicanos que tenemos que contribuir para que podamos tener la policía del siglo XXI, la policía que la sociedad dominicana necesita. ¿Qué es el tema del desarme preparado? ¿No es lo que se ha formado? Mire, es que el tema del desarme no es decirlo. Ya nosotros en 10 meses, en 10 meses, tenemos alrededor de 6.000 armas de fuego recuperadas en 10 meses. Mientras que en tres años, en la gestión anterior, año 2018, 2019 y 2020, recuperaron 3.332 armas de fuego. Nosotros en 10 meses ya tenemos alrededor de 6.000 armas de fuego ya en manos del Ministerio de Interior y Policía. Lo que quiere decir que no podía ser más efectiva que lo que ha sido una labor en el sentido de recuperar armas de fuego en manos de la población civil, armas de fuego ilegales. Vázquez también reveló que...